Yo voy a pedir cállense, cállense, que voy a pedir color rojo, ira, rojo, rojo, como el tuyo, porque como está, como les puede llegar a parecer que los hermanos Lebrón, es que tu eres nuestro sencero, pues resulta que los hermanos Lebrón tienen una historia de fin de mundo, como los estafadores andan por ahí, como las hadas, las nereidas y las asemejantes estrellas. Hágame el favor. Nosotros no somos abogados, los hermanos, sobre el contrato no lo entendimos muy bien, pero culpa mía, nosotros firmamos con él y no debiera no haber hecho eso sin tener un abogado. Él no buscaba una presentación y nos decía que eran 50 millones de pesos, en realidad eran 100 o 90 y él se quedaba con esos 100 o 90, mientras tanto nosotros los hermanos juntos no ganábamos lo que es que se ganaba solo. Hacer la presentación que el empresario perdía el depósito que le daban a Tulio y él se quedaba con esa plata y mientras tanto nosotros nada. Y eso pasó muchas veces del hospital porque me operaron del corazón y él lo sabía, él sabía el problema que yo tenía y que todavía tengo con mi corazón. Y con todo eso me dio un infarto, me cerraron las arterias, con la rabia y estuve en el hospital tres días, me operaron porque casi me muero. Por culpa de ese señor, bueno, todo, ¿ok? Y no las quiere devolver, eso no es de él, eso es de los hermanos Lebrón. Va a ser músico y lo somos, es el trabajo de nosotros, como yo mantengo a mis hijos. Robándome a mí es robándole plata a mis hijos, porque ¿cuánto tiempo yo voy a durar? Oiga, Mariah, chicos, estoy impresionado como una banda legendaria, icónica, re famosa, reconocida, respetada, que le ha entregado tanto a la música.